En tiempo real Nuestro GPS que tenemos acá, nos indican que el avión está haciendo ya la maniobra de aterrizaje. Vamos a ver perfectamente sobre el aeropuerto internacional de Miami. El proceso de aterrizaje, el momento que estamos tocando la pista. Recuerden respetar en todo momento la tripulación. Ha sido un fantástico aterrizaje del Higert Bus 320 perteneciente a la aerolínea JetBlue. ¡Aventureros! Bienvenidos a tu canal, Willy Aventuras. Hoy estamos en Miami, Florida, Estados Unidos. Vamos a conocer Miami Beach. ¡Acompáñenos en esta nueva aventura! Uno de los puertos más grandes del mundo está acá en Miami, donde están los enormes hoteles cinco estrellas que andan en el mar. Esos gigantescos y bellos cruceros. Este puerto se encuentra entre Miami y Miami Beach. Dale like si te gusta el video. Compártelo con tus amigos. ¡Nos vemos! Y seguimos en nuestras aventuras. Por cierto, el servicio de bus es muy eficiente. Lo puedes usar las 24 horas acá en Miami. En este momento vamos a hacer unas cadenas hoteleras. Puedes caminar todo el día. La diversión es nocturna, pero también diurna en Miami Beach. La diversión es nocturna. La diversión es nocturna, pero también diurna en el mar. ¡Vamos! 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 Todo lo que desees, caminar, trotar Tienen los accesos a los hoteles Y cuando salen del hotel, caminan por ahí hacia la playa No es necesario que estés hospedado en uno de los hoteles para que puedas tener acceso a la playa Incluso, si no estás hospedado, puedes rentar una de sus sombrillas por $25 dólares el día Vamos a ver qué tal la temperatura del agua, la limpieza y todo lo bonito que hablan de Miami Beach Ok Tenemos los toldos O sombrillas de playa, que las rentan en $25 dólares con dos sillas por todo el día También puedes traer acá Tus propias toallas, bebidas no alcohólicas, etc. La playa es totalmente limpia Impecable Impecable Playas famosas Vean Los hoteles que salen en series de películas En telenovelas Es Miami Beach En Florida, Estados Unidos Ya En Trabajos Y Seguimos En Trabajos En Trabajas Mirajas Vamos a ver qué tal el agua Si está bien Como nos dicen Porque en ocasiones está muy fría Jajaja ¡Gracias! Sí De verdad que está agradable Una temperatura exquisita Parece de esas playas del Caribe Que tiene un agua envidiable República Dominicana Colombia ¡Wow! Venezuela Tiene hasta México también Las playas de Cancún Solo me lo han contado La estaremos visitando Con tu canal Willy Aventuras Recuérdalo Dale like si te gusta el video Suscríbete al canal Síguenos en Instagram Arroa Willy Aventuras No, 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 no Y hasta aquí Otro video Otra aventura Es tu canal Willy Aventura Con esta espectacular vista De Miami, Florida Nos vemos Recuerda compartir En la biblioteca En la biblioteca Pero si tú no me quieres Me quiere la otra Me quiere la otra